sino también por el cumpleaños de Sofía, a quien saludamos otra vez. Ya cumplí como 45 años de tantas veces que me quedé. Bueno, sí, está bien, pero lo seguiremos diciendo y al final te acabamos de cantar entre todos. No, no, no. Porque eso es algo que sé que te apasiona. Pero además porque estamos en feriado de carnaval, de hecho hoy se va a hacer el cierre en la Avenida de Mayo. Y para conocer los detalles estamos en comunicación con Enrique Abogadro, que es el Ministro de Cultura de nuestra ciudad. ¿Cómo le va, Enrique? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Muy bien, por suerte. Queremos saber todo acerca de lo que va a pasar hoy. ¿Por dónde empezamos? Bueno, hoy tenemos esta gran fiesta de cierre de nuestros carnavales. Son la gran fiesta popular de esta ciudad con una celebración que se viene extendiendo desde hace muchísimos, muchísimos años. Mediado del siglo XIX en adelante, los primeros carnavales en la ciudad. Y desde entonces, salvo durante la dictadura, el resto del tiempo tuvimos carnavales en la ciudad. Y por eso estamos muy contentos de poder promoverlos, apoyarlos. Lo que al mismo tiempo es una celebración de nuestra identidad. La fiesta de hoy la recuperamos ya desde el año pasado, hace muchos años que no se hacía hasta este gran corso de Avenida de Mayo. Y nos ponen muy contentos presentarlo porque el año pasado lo disfrutaron más de 60.000 personas, muchísimos de ellos turistas también. Así que están todos invitados. Vamos, va a ser en Avenida de Mayo, desde el escenario principal está sobre, de espaldas a la plaza, digamos, a la altura de Bolívar. Y es desde Plaza de Mayo hasta la 9 de julio. Ajá. Desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche. Y hay actividades para toda la familia, para los más chicos. Tenemos a Pipetua, que es una banda infantil que la rompe. Tenemos también un paseo para conocer el carnaval desde adentro, con distintas estaciones donde uno puede participar de la creación de disfraces, de los vestidos del carnaval. Y hay también otras bandas, entre ellas Ráfaga. Sí. Van a estar animando una fiesta donde lo principal es el desfile de las murgas. Este año tenemos cuatro de las principales murgas de la ciudad que desfilan en función también de su trayectoria. Tenemos comparsas invitadas de otras regiones también que van a estar participando. Las murgas y las comparsas, ¿empiezan a desfilar a las 4 de la tarde o eso se deja desear un poquito y arrancan con cuestiones en el escenario? No, no, están intercaladas, digamos. Ah, ok. Con las distintas actividades. Bien. No recuerdo ahora exactamente a qué hora empiezan, probablemente no sea 4 en punto, sino 4 y media, pero están intercaladas con las otras actividades que fui mencionando. Hay un escenario donde van a estar presentándose las bandas, las primas murgas tienen sus recitados que hacen desde el escenario. Con lo cual es una invitación a que todo el mundo pueda disfrutar de este carnaval. Es un carnaval que además tiene realmente muchos matices. Ayer, por ejemplo, en el barrio de San Telmo tuvimos un carnaval diverso que fue autogestivo, organizado por distintas organizaciones del barrio con apoyo de nuestro Ministerio de Cultura en la ciudad. Yo tuve la oportunidad de caminarlo un poco y la verdad que estuvo buenísimo. Había un baile de disfraces, había desfiles y sobre todo había muchísima, muchísima gente en la calle disfrutándolo. Y los corzos y las comparsas que van a estar hoy en Avenida de Mayo, en el cierre, a partir de las 4 de la tarde, ¿son los mismos que estuvieron deambulando todo el fin de semana por distintos barrios? ¿Estos básicamente hacen el gran cierre en el mismo lugar o son otros grupos o un poco y un poco? Son las mismas en realidad. Hay comparsas invitadas, pero las murgas que participan son las murgas del carnaval porteño. Ah, perfecto. Se reúnen ahí. Un carnaval que se desarrolla en toda la ciudad, con diferentes murgas que trabajan todo el año, digamos, para prepararse. Y que lo que hemos ido buscando en diálogo siempre con ellos, generando realmente un espacio de consenso muy constructivo, es ir ordenando la celebración, haciéndola no solo más vistosa, sino más luminosa, con más previsibilidad en términos de cortes, incluso con menos cortes, porque en los últimos años hemos ido teniendo menos cortes de calle, mudando varios de esos cursos a clubes de barrio y a parques y plazas, pero manteniendo una idea de un carnaval que se desarrolla en la ciudad, en la calle, que eso es algo muy importante para nosotros, porque justamente la cultura en la calle lo que hace es construir ciudadanía. Mejoramos la oferta gastronómica, la seguridad, buscamos que sea una fiesta muy familiar, que todo el mundo tenga ganas de ir, que se anime a ir con la familia, que lo disfruten en familia y que año a año siga creciendo, porque bueno, es una de las, como decía yo, de las manifestaciones culturales de esta ciudad. Clarísimo. Muy bien. Muchas gracias, Ministro. Entonces, a las 4 de la tarde, hasta más o menos 11 de la noche, escenario, La Pipetua, Ráfaga y todos los cursos allí en Avenida de Mayo. Está hecha la invitación. Muchas gracias, Enrique. Si Sofía no tiene cómo festejar el cumple, una buena es invitar a todo el mundo a día, a cursar a Avenida de Mayo. Sí, sí, es que ella arranca temprano, hasta ahora arrancó y después le pega con el carnaval, el curso. Me llevo a los chicos. De corrido. Dale, les va a gustar a los chicos, claro. Ahí está, impecable. Buena idea, gracias. Le armamos el día entonces. Gracias, Enrique. Buen día, que estén muy bien. Muy bien. Bueno, y de la Avenida de Mayo y Los Corsos, nos vamos a la seriedad de Nacho Morín, allí en vivo, desde el Rosedal de Palermo. Diego, va subiendo la temperatura.